Ni le muevas que eres para mí nomás Son las doce, en punto Y al norte de la ciudad la temperatura quince grados La tierra, el falso de un impermeable Su vida y el de su centro y la tierra Al sol y el impermeable Señora, patria, dos cielos de oliva De la paz, el arcángel divino Quiere el cielo, tu eterno destino Por el terreno de Dios describió Mas si os haré un extraño enemigo Profanar con su plaza tu suelo Pienso a patria que grita ante el cielo Un soldado y canarito perdió Un soldado y canarito perdió Bendicados al grito de ver El nacero a cruzada y el perdón Que la tierra, el sol y el impermeable Y la tierra, el sol y el impermeable Al sol y el impermeable A través del noventa y nueve punto tres Llega hasta tus oídos La señal de La Más Terra El concepto radiofónico que mueve tus sentidos Siglas XHSAC Potencia Veinticinco mil más Estudios y oficinas Carretera Saltillo-Monterrey Siete mil setecientos cuarenta Colonia Los Rodríguez La Más Terra Noventa y nueve punto tres FM Ladrando puros éxitos Una estación de RCG Media